Imaginación, técnica, naturalidad, fuerza. Las tendencias para esta primavera-verano 2015-2016 dejan volar tu creatividad. Te permiten jugar con estilos clásicos y románticos, donde lo simple y personal prevalece. También con lo impactante, transgresor, rebelde, donde el maquillaje y tu actitud son los protagonistas. Esta temporada, el ideal de belleza a cualquier edad es reflejar un aspecto saludable y natural. La clave es lograr una piel reluciente e hidratada y simular imperfecciones y poros dilatados. Para imitar la piel desnuda de manera creíble, hace falta un trabajo minucioso, técnicas adecuadas y productos con tecnología de punta. Los pómulos se llenan de luz. Según el estilo elegido, las mejillas se maquillan en un tono rosagante con aire de adolescente o se esculpen y modelan con tonalizadores e iluminadores. Para las sombras de ojos, las pasarelas mostraron tendencias muy opuestas. Por un lado, los maquillajes totalmente naturales, con párpados desnudos y por otro, la opulencia nocturna de décadas pasadas, con colores intensos y llamativos, tanto en texturas mate como brillante. Entre ambos extremos encontramos párpados sin sombras ni delineados, pero con pestañas muy llamativas. También párpados naturales, con reflejos de tonos suaves y espejados que pueden lograrse con los nuevos colores de sombras en gel. Los ojos delineados continúan vigentes. El delineado de los años 60, bien marcado de con colita, es lo más destacado de la temporada. Continúan los delineados exagerados como el punto central de un maquillaje neutro. Lo más nuevo es que se vuelve a delinear la parte interna del párpado inferior. Las cejas se usan acentuadas, pero naturales. Prolijas, bien peinadas, pero ni tan marcadas ni tan decoloradas como en las temporadas anteriores. Muchos de los desfiles para esta primavera convirtieron a las cejas en protagonistas, llevándolas al límite de lo artístico, solo apto para las pasarelas. Las miradas, ojos de muñeca, volvieron a estar presentes en todos los desfiles como protagonistas de un maquillaje nude o acompañando a maquillajes más sofisticados. Se logra con mucha máscara de pestañas o con pestañas postizas. Para los labios, se usan los colores llamativos y subidos de tono. Las texturas brillantes y cremosas continúan vigentes, pero los labios mate están ganando cada vez más adeptas. También se usan los rosagos ingenuos y románticos. Los labios nude se llevan no solo acompañando ojos muy maquillados, sino también en maquillajes totalmente naturales. Por eso es muy importante que se vean muy saludables, sexys y seductores. En las uñas todo es posible, todo vale. Los tradicionales rojos, los tonos no tradicionales, los diseños con dibujos de fantasía y aplicaciones y los colores pasteles y nude. Cortas o largas, redondas o cuadradas, cualquier tipo de uña es apta esta temporada para pintar o decorar. Aunque se prefieren las uñas cortas y cuadradas para lucir el esmalte en un solo color, y son más propicias para las uñas largas los diseños con decoraciones y fantasías. Los nuevos colores de esmalte laca son de efecto gel, más brillantes y con mayor durabilidad. Look Summer Tribal Energy. Nuevos colores, nuevas tendencias para unir la energía tribal con el glamour del urbano.